Bueno, pues yo creo que es lamentable que precisamente el presidente Sánchez celebre el Día de la Constitución, que debía ser una fecha de concordia entre todos para expulsar de su partido a una persona que fue clave en su partido, como Joaquín Leguina, el único presidente de la Comunidad de Madrid que ha tenido el Partido Socialista en su historia. Estamos acostumbrados a ver este tipo de maniobras por parte del presidente del Gobierno, que no entiende la crítica interna que pueda haber, lo vimos la semana pasada, cuando un presidente autonómico como el de Aragón, Javier Lambán, fue llamado al orden de una manera humillante, en mi opinión, por unas declaraciones que realizó. Y lo que creo que es muy lamentable de esto es que una persona como Joaquín Leguina, que es un demócrata y una persona que tuvo importantísimas responsabilidades durante la transición y después en el Partido Socialista, no se encuentre cómodo en el Partido Socialista y sea coaccionado por sus opiniones. Me parece realmente grave que una persona de ese nivel, con esa trayectoria, no se encuentre cómodo en el Partido Socialista y sea coaccionado por sus declaraciones.